Música Buenas Daremos comienzo con la clase número 11 de las epístolas carcelarias La palabra principal es el capítulo 4 de Filipenses La escena del capítulo 4 es regocijándose en el Señor Punto 1. Tener el mismo sentir. Versículo 1 al 3 Punto 2. Siempre gozosos. Versículo 4 al 7 Punto 3. Cosechar frutos morales. Versículo 8 al 9 Punto 4. Participando de la obra por medio de la ofrenda. Versículo 10 al 20 Punto 5. Saludos de bendición. Versículo 21 al 23 Punto 1. Tener el mismo sentir. Versículo 1 al 3 Leamos el versículo 1 Por lo tanto, queridos hermanos, a quienes amo y extraño mucho Ustedes son mi alegría y mi corona. Manténgase así firmes en el Señor Pablo amó de verdad a la iglesia de Filipo Por eso entregó, se sacrificó con gozo por la iglesia Dijo que estaba contento aún poder derramar su vida en sacrificio por los hermanos de la iglesia de Filipo Dijo, ustedes son mi alegría y mi corona Si los fieles de la congregación llevan buenos frutos espirituales, esto es de alegría y corona para los ministros También cuando el Señor regrese, los hermanos de la iglesia de Filipo serán de gran orgullo para el apóstol Pablo Está en 2 Corintios capítulo 1 versículo 14 Porque Pablo le predicó, ellos llegaron a ser los frutos de la vida de fe de Pablo Son de orgullo para Pablo y corona de Pablo Después cuando entre al reino de los cielos serán de gran enorgullecimiento para todo A Pablo me enseñó, a Pablo me hizo crecer Y a la vez como los fieles crecieron y cosecharon frutos de la fe Serían de enorgullecimiento para Pablo También les dijo, manténgase así firmes en el Señor Esto significa que nosotros debemos estar bien firmes espiritualmente Leamos el versículo 2 Ruego a Evodias y también a Sintike que se pongan de acuerdo en el Señor Dijo que se pongan de acuerdo en el Señor Porque ellas no estaban de acuerdo, por eso aquí les dice que se pongan de acuerdo en el Señor Aparecen aquí Evodias y Sintike Son mujeres de la congregación que apoyaron mucho en la iglesia por Pablo Habían ofrendado mucho y apoyado mucho en la obra Pero estaban en discordia Por eso Pablo le dijo que se pongan de acuerdo Acerca del mismo sentir aparece en los versículos Versículos 5 al 8 Es el mismo sentir que Jesucristo Si cada uno dejara su manera de pensar y tuvieran el corazón de Jesús Serían todos del mismo sentir Entonces, ¿cómo es el corazón de Jesús? Su actitud Es el de ser siervo Habiendo dejado toda la gloria, la honra y poder relajarse, rebajarse a nuestro nivel Aún siendo el Creador y Dios, Jesús se rebajó para hacerse uno como nosotros Dejando toda la honra, la gloria y poder se hizo siervo También nosotros debemos ser así Hay que tener una actitud de dejar todo lo de uno y rebajarse hasta la posición de ser siervo Hay que llegar hasta la actitud de poder someterse hasta la muerte para cumplir con la voluntad de Dios Es lo mismo dentro de la iglesia Si nosotros podemos dejar todo y ser uno Es lo mismo dentro de la iglesia Nosotros tenemos que tener el mismo sentido de Jesucristo Entonces podremos llegar a ser uno Versículo 3 Y a ti, mi fiel compañero Te pido que ayude a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio Junto con Clemente y los demás colaboraremos colaboradores míos Cuyos nombres están en el libro de la vida Dijo a ti, mi fiel compañero Esto es un pedido al líder de la iglesia de Filipo Al pastor de la iglesia de Filipo Al ministro Está diciendo Está pidiendo Te pido que ayude a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra de evangelización Es decir, ellas estaban peleadas No porque estén peleadas ahora Se debe menospreciar lo que han hecho antes Le está diciendo que las guíe con amor y las ayude a volver al estado anterior Firmes en la fe Para los que ayudan a los que trabajan para el Evangelio Tienen los mismos galardones Servir a profetas en el nombre de profetas Darle un vaso de agua a uno de los pequeños Ayudar con fe Todo tiene una recompensa Por lo tanto, debemos ayudar a los colaboradores de la fe También dijo Cuyos nombres están en el libro de la vida Todos los que han sido fieles en el Señor Están registradas en el libro de la vida Daremos tres comentarios en cuanto a cuyos nombres están en el libro de la vida Primeramente, los nombres de los escogidos están escritos en el libro de la vida En el reino de los cielos Punto 2 Dios recordará todo el esfuerzo que haya hecho por mantener la fe y les recompensará Tercer lugar Uno crece por su obediencia de la palabra por fe Y según la medida que haya crecido, será alguien grande en el reino de los cielos Existen estos tres significados Punto 2 Siempre gozosos Versículo 4 al 7 Veamos el versículo 4 Alégrense siempre en el Señor Insisto, alégrense Dijo, alégrense siempre en el Señor En el libro de Filipenses Aparecen 18 veces la palabra alégrense Pablo estaba en la cárcel Pablo aún estando en la cárcel Les decía a los que estaban fuera de la cárcel Ustedes alégrense conmigo Entonces, ¿cómo podremos estar alegres como Pablo sin importar las circunstancias? ¿Cómo podemos estar siempre alegres? Primeramente Cuando vivimos solamente dependiendo de Jesucristo En segundo lugar, cuando vivimos en el Espíritu Santo Tercero Cuando participamos de la vida y el poder de Jesucristo Así, invistiendo de su fuerza, podremos estar siempre alegres Cuarto Cuando vivimos con esperanza aún en medio de la tribulación Podremos estar siempre alegres Debemos vivir siempre una vida alegre Versículo 5 Que su amabilidad sea evidente a todos El Señor está cerca Debemos mostrar nuestra amabilidad a todos Esto también es una parte de llevar una vida siempre en alegría Cuando tenemos un corazón amplio Podremos estar siempre agradecidos y alegres Aunque el otro me haga mal y salga perdiendo Si tenemos un corazón amable y paciente Podremos estar alegres Esa clase de persona en la que está preparando bien la venida del Señor Versículos 6 y 7 No se inquieten por nada Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego Presente sus peticiones a Dios y denle gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y su pensamiento en Cristo Jesús Significa que aunque tengan cosas por qué preocuparse Que no lo hagan Sino que lo entreguen con oración y ruego al Señor Aquí dijo Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias La oración es oración común Ruego es la oración que se presenta con todo el corazón Ante una situación especial o problemática Nosotros en todo momento debemos estar en oración Dijo que oren agradeciendo Daniel, a pesar de que estaba ante la cueva de Leone Oró agradeciendo Nosotros cuando entremos en el mundo espiritual y vivamos allí Debemos orar Podemos orar agradeciendo También podremos llegar a orar agradeciendo Cuando entendamos que todo lo que Dios nos dio Sea aflicciones, la cruz, las espinas Fueron todo por gracia de Dios También podemos orar creyendo que Dios nos dará lo mejor para nuestra vida Así que aunque en pensamientos humanos sea inseguro y muy doloroso Podemos orar con fe y alegrarnos cuando creemos en la soberanía de Dios De que nos guiará por el mejor camino Punto 3 Cosechar frutos morales Versículo 8 al 9 Versículo 8 Por último hermanos Consideren bien todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo digno de admiración En fin Todo lo que sea excelente O merezca elogio Aquí se ha registrado todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo digno de admiración Son enseñanzas morales que se deben esforzar a vivir los fieles creyentes Debemos ser verdaderos Sinceros Hay que usar la conciencia Decir la verdad y actuar con verdad Luego dijo todo lo respetable Esto es algo moral Lo que no es libertinaje Después dijo todo lo justo Es vivir acorde a la palabra de Dios También dijo todo lo puro Se refiere a la pureza y a la santidad Lo que no es sucio Lo que no es injusto Luego dijo todo lo amable Debemos ser moralmente amables delante de los demás También dijo todo lo digno de admiración Tenemos que tener actitud que sea de admiración delante de los otros También delante de Dios No tenemos que tener actitudes odiosas Si estamos bien delante de Dios También seremos elogiados por los hombres Es cierto que no tenemos que trabajar buscando admiración o elogio de los hombres Dijo todo lo que sea excelente o merezca elogio Que piense en eso Significa que consideremos bueno y valioso todo lo que sea de virtud y de elogio Por ejemplo, pensemos que una persona limpia el baño de la iglesia Está haciendo un buen, muy buen trabajo Pero que no lo culpen diciendo justo el domingo que hay mucha gente utilizando el baño Se pone a limpiar Siempre debemos ser personas virtuosas Ser de bendición para otros Fieles Que llevemos fruto del bien Los creyentes debemos cosechar fruto del bien Versículo 9 Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí Y el Dios de paz estará con ustedes Los hermanos de Filipo aprendieron de Pablo la correcta verdad Dijo que lo pusieran en práctica Dijo que lo pusieran en práctica Si han aprendido bien la palabra de Dios, hay que poner en práctica Entonces el Dios de paz estará con ustedes Si al recibir el conmover del Espíritu Santo pone en práctica Ese Espíritu crecerá También tendrá gran paz en el corazón Y Dios permanecerá Para siempre con él Aunque diga que hayan recibido una valiosa verdad Pero no lo pone en práctica Será como las casas construidas sobre la arena Y se destruirá cuando venga la tormenta Si hemos aprendido bien la verdad Debemos ponerlos en práctica Punto 10 Participando de la obra por medio de la ofrenda Versículo 10 al 20 Versículo 10 Me alegro muchísimo en el Señor De que al fin hayan vuelto a interesarse en mí Claro está que tenían interés Solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo Los hermanos de Filipo tenían intenciones de ayudar a Pablo Ahora lo están ayudando, ofrendando Es de gran valor saber de que los fieles de Filipo ayudaron a Pablo entregando ofrenda en esta ocasión Y esa ofrenda es de sacrificio de fragancia agradable que alegra al Señor Pablo no se alegró de la parte material Sino del pensar y de la intención del corazón de los hermanos de Filipo Que tuvieron para con él Por ejemplo Un padre compra un chupetín caramelo y trae a casa y le da a su hijo Ese hijo al comerse el chupetín se ensucia con la saliva Y después de un rato de comida del chupetín se lo da a su padre Papá, cómelo Y ese papá lo toma y se lo come con alegría Igualmente el padre podría comer cuando quiera el caramelo y comérselo Pero ¿por qué toma y come del caramelo chupado por el hijo? Ah, este hijo mío ahora sabe agradecer y ya piensa en su papá Se alegra de eso Igualmente Pablo al pensar en los fieles de Filipo Se alegra de los frutos que va cosechando Versículo 11 No digo esto porque esté necesitado Pues he estado a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre Pablo siempre aprendió a estar satisfecho de la vida Pablo siempre agradeció en cualquier situación que se encuentre satisfecho de la misma Agradeció en abundancia, en escasez Dice que aprendió a estar satisfecho y agradecido en todo momento Pablo no estuvo atado a lo material Siempre con fe agradecido supo llevar una vida de satisfacción Esto es una verdadera vida de fe Cuando tenemos en abundancia Cuando tenemos en abundancia agradecemos muy bien Pero cuando tenemos escasez y nos falte nos quejamos con Dios Eso no es una verdadera vida espiritual Es lo mismo para nosotros los fieles No debemos estar atados a la esclavitud de la riqueza Sino siempre estar satisfechos y agradecidos Las personas decimos que hemos recibido bendición cuando tenemos mucho dinero y abundante riqueza Dicen Dios, gracias Pero cuando se pone difícil la situación y se empobrece Ya se desánima y se quejan de Dios Eso no es fe verdadera Debemos saber agradecer en todo momento Pablo trascendió hasta lo material Él, sea en abundancia o en pobreza Supo estar satisfecho y se mantuvo firme en su fe Aquellos que están atados a la riqueza Podremos pensar que es alguien que es carnal Esa persona es como un creyente con fe de niño Que no puede soportar lo espiritual Nosotros debemos ser fieles que podamos soportar y mantener la fe Tanto en abundancia como en la escasez Si nosotros cuidáramos nuestra fe cuando estamos tranquilos Pero no cuidamos de la fe cuando se vuelva difícil la situación ¿Eso es fe? Hay un dicho que dice No es fe verdadera la que tiene cuando es joven Hay personas que antes de casarse Tienen una muy buena vida espiritual Pero si igualmente se mantiene firme en la fe Aún casada Eso es una verdadera fe Debemos tener una verdadera vida de fe incambiable Aunque estemos pasando por momentos difíciles Pablo dijo que tenía el secreto de la constancia en la fe Debemos cuidar bien nuestra fe constantemente Versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Decir que todo lo puedo hacer es muestra de una fe viva Decir yo no puedo es de una fe muerta Si obedecemos en una palabra podemos hacer Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Lo contrario Si estamos fuera de Cristo no podemos hacer nada Dijo en Cristo que me fortalece ¿Qué significa esto? Si nos mu... Vamos a ver en tres partes Si nos movemos según como Dios nos lleve Todo lo podemos hacer Porque es Dios el que nos da la fuerza para hacer Como hacemos las cosas de Dios en obediencia a Él Dios es el que lo hace En segundo lugar Podremos hacer todo lo que esté acorde a la palabra de Dios Como hacemos acorde a la palabra de Dios Dios es el que nos da la fuerza Además la palabra de Dios es palabra de vida y de poder Como se hace acorde a la palabra de Dios Todo se puede En tercer lugar Todo lo podemos hacer si tomamos por el poder del Señor Nadie puede oponerse a lo que Dios quiere hacer Porque Dios nos ayuda con poder Todo lo podemos hacer Todo lo podemos hacer Oponerse a lo que Dios quiere hacer es como golpear con un huevo una roca Uno mismo sale perdiendo Cuando Dios esté obrando Tiene un buen sabor Pero aún así cuando fue entregado al Señor y usado por el Señor se produjo una gran obra Aunque nosotros digamos que tenemos muchas faltas Pero si el Señor quiere usarnos No seremos útiles Cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén Entró montado sobre un burrito El burrito no tenía nada para que pueda ser considerado de alta estima Ese burrito era de poco valor Sin fuerza y chiquito De panza grande y orejas largas Pero como este burrito llevaba a Jesús Exaltando a Jesús El burrito también fue exaltado Aunque seamos insignificantes y somos usados por el Señor Podremos llegar a ser honrados En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel armaron el arca Acorde a la palabra de Dios anunciado por Moisés El material para el arca era de madera de acacia La madera de acacia es espinosa Árbol que tiene espinas que cortan Somos como este árbol espinoso Insignificante Encima lastimaba mucho a otros La madera de acacia no es un buen árbol Aún así al guardar la palabra de Dios dentro Es de gran valor y santo Todos somos personas con faltas Pero al obedecer la palabra de Dios Nos volvemos poderosos La obra salvífica no se hace con fuerza humana Sino con el poder de Dios Tenemos que ser usados por el Señor Obedecerle Como la madera de acacia se transforma en el arca Como el burrito lleva a Jesús Y aunque nosotros digamos No podemos hacer No podemos hacer Aunque no podamos hacer con el poder humano Pero si vamos en obediencia a la palabra de Dios Por medio del Espíritu Santo Se podrá hacer por el poder de Dios Cuando queremos obedecer la palabra de Dios Vendrá su poder Por eso podemos vencer el pecado Podremos cortar con el pecado Podremos vencer al diablo y al mundo Por eso podemos decir Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Aunque sobrevenga la aflicción Podremos vencer Podremos ser vencedores Aún padeciendo la muerte por causa de Cristo Versículo 14 Sin embargo Han hecho bien en participar conmigo En mi angustia Ahora Pablo está encarcelado Los hermanos de Filipo Ayudaron a Pablo con su ofrenda Esto es haber participado Del sufrimiento de Pablo Es muy valioso Que los fieles ayuden a los ministros Versículo 15 Y ustedes mismos filipenses Saben que en el principio de la obra del Evangelio Cuando salí de Macedonia Ninguna iglesia participó conmigo En mis ingresos y gastos Excepto ustedes La iglesia de Filipo Había ayudado económicamente a Pablo Desde el principio de la obra del Evangelio Eso es participar de la obra del Reino de los Cielos También es motivo de recibir galadón Delante de Dios De esta manera En cuanto a ayudar a Pablo Económicamente Fueron muy fieles Si vemos lo que dijo Excepto ustedes Podemos darnos cuenta Que los filipenses Ayudaron muy bien a Pablo Versículo 16 Incluso a Tesalónica Me enviaron ayuda Una y otra vez Para suplir mis necesidades Pablo no la pasó bien en Tesalónica Tuvo dificultades en la vida Económicamente Por eso trabajando por su cuenta Anunció el Evangelio Segunda de Tesalónica Capítulo 3 Versículo 8 En ese momento Los filipenses Le enviaron ayuda Una y otra vez Para suplir sus necesidades Y esto fue de gran ayuda Para Pablo Cuando ayuden a los ministros En su momento De grandes necesidades Cuando están anunciando el Evangelio Siempre será de gran fuerza Y ánimo para uno Hace mucho Un pastor la pasó mal Cuando apenas Habían levantado la iglesia Como había levantado la iglesia Estaban teniendo dificultades económicas Tenían que comer Pero ya no tenían alimento Cuando la pastora le dijo Pastor Se nos terminó el arroz Entonces el pastor Se subió a una montaña Y oró En ese momento Había venido a visitar Al pueblo Desde la ciudad Una persona Estaba esperando El micro en la parada Después de haber realizado Todo su trámite Pero después de esperar Un buen rato Como no venía El micro Se metió a la iglesia Que estaba enfrente Allí el creyente Fue conmovido En medio de la oración Y entregó un sobre Con una ofrenda Para ayudar Dios movió El corazón De esa persona Para que ayudara A la iglesia Justamente Esa pareja De pastores Estaban pasando Por un momento Difícil Pero al recibir Tal ayuda Cuán gran ánimo Habrá sido Para ellos Igualmente Cuando Pablo Estaba pasando Lo mal Los filipenses Ayudaron Esto fue De gran ánimo Para él Debemos ayudar Materialmente A personas Que se dedican A la obra De Dios Versículo 17 No digo esto Porque esté tratando De conseguir Más ofrendas Sino que trato De aumentar El crédito A su cuenta Pablo no estaba Contento De la ofrenda Porque le gustaba La riqueza Pablo estaba Alegre Porque a pesar De ese acto Podía ver Que los fieles De Filipo Estaban dando Frutos De su vida De fe Ofrendar Es cosechar Es cosechar frutos Hay muchos beneficios Espirituales Dijo que acumulen Tesoros En el cielo Aquí dijo Sino que trato De aumentar El crédito A su cuenta Ofrenda Ofrenda De participar De mover Evangelístico Si lleva Muchos frutos Cuando esté Ante Dios Cuán mucho Galardón Llevará Versículo 18 Ya he recibido Todo lo que necesito Y aún más Tengo hasta Que sobra Ahora que he recibido De Epafrodito Lo que me enviaron Es una ofrenda Fragante Un sacrificio Que Dios Acepta Con agrado Pablo dijo Que ya he recibido Todo lo que necesito Y aún más Dijo que Hasta De sobra Tenía ¿Qué clase De abundancia Podría tener Alguien Que está En las cárceles De Roma? Pablo Tenía Mucha necesidad De la cárcel Pero él decía Que tenía De más Abundantemente Aquí podemos Observar Que Pablo No tenía Codicia Un codicioso Un egoísta Aunque tenga Mucho Quiere tener Más Los que no son Codiciosos Aunque tenga Algo pequeño Sabe estar Satisfecho Nosotros Vinimos al mundo Con las manos Vacías Y nos vamos A ir Con las manos Vacías Somos Administradores Simplemente Mayordomos De trabajar Con las Pertenencias De Dios Los mayordomos Trabajan Usando Para el Señor Cuando el Fiel Ofrende No debe Hacerlo Con un Corazón Avaro No debe Pensar En mayordomo Que las Cosas Del dueño Son suyas Dios No da El dinero Para que Podamos Hacer La sobra De fe Por eso Dios Ha dado La riqueza Para que Se alimente Y pueda Usarlo Para la Obra De la Fe Con Respecto A la Ofrenda Dijo Es una Ofrenda Fragante La Ofrenda Alegra A Dios No porque Tenga Mucha Riqueza Los Fieles Ofrendan Mucho Tampoco No hacer Porque No tiene O tiene Poco La Ofrenda Es entregada A la Medida De la Fe Que Uno Tiene Es usar La Fe También Es participar Del Evangelio Es participar En el Rescate De la Vida De Otros Por Medio De La Evangelización Es agradecer La Gracia De Dios Es amar A Dios Como Como se Dijo Anteriormente Es como Cuando el Hijo Le da Su Caramelo Chupado Al Padre Por El Amor A Él ¿Acaso El Padre No Tendrá Dinero Para Comprar Otro Caramelo ¿Qué Falta Podría Tener Dios La Ofrenda Agradece A Dios Da Gloria A Dios Y Alegra A Dios Versículo 19 Así que Mi Dios Les proveerá De Todo Lo Que Necesiten Conforme A La Gloriosa Riqueza Que Tiene En Cristo Jesús Significa Que Dios Llenará Todas Las Cosas En La Vida De Esa Persona Aquel Que Ama A Dios Que Ha Comprendido Su Gracia Y Por Gratitud Ofrenda Le Llenará Abundantemente Entregarle A Dios Es Como Sembrar Una Semilla En El Campo Eso Hace Que Lleve Frutos Segunda De Corintios Capítulo 9 Versículo 6 El Que Ofrendó Poco Poco Cosechará Y El Que Ofrendó Mucho Cosechará Mientras Permanezcamos Aquí En La Tierra Debemos Sembrar Mucho Dios Nos Llenará Con Lo Espiritual Y Con Recompensas Celestial No Solo Eso Si Tenemos Necesidad De Lo Material Dios Nos Llenará Abundantemente Versículo 20 A Nuestro Dios Y Padre Sea La Gloria Por Los Siglos De los Siglos Amén De Esta Manera Pablo Aconsejó A La Iglesia De Filipo Pablo Deseó Que Los Filipenses Crecieran Espiritualmente Y Fueran Asemejándose A Cristo Por Eso Da La Gloria A Dios Punto Cinco Saludos De Bendición Versículo 21 Al 23 En el Versículo 21 Dijo Saluden A Todos Los Santos En Cristo Jesús Los Hermanos Se Deben Saludar Unos Con Otros Está Mal No Saludarse Dentro De La Iglesia Los Hermanos En La Fe Deben Tener Comunión Entre Unos Con Otros Estar En Paz Unos Con Otro Dijo Que Los Pacificadores Son Los Llamados Hijo De Dios También Aparece En Versículo 22 Dijo Saludos De Parte De Todos Los Santos No Solo Saludar A Las Personas Cercanas Sino A Todas Las Personas Aquí Especialmente Dijo Especialmente A Los De La Casa Del Emperador Esto Se Refiere A La Realeza En Ese Tiempo El Evangelio Hab Entrado Hasta La Realeza Los De La Realeza Mandarían Saludos A Los Intocables A Gente Común Pero En La Fe Es Un Privilegio Y Valioso Poder Mandar Saludos Entre Todos Los Hermanos Los De La Familia Real Le Es Difícil Creer Pero Aún En Medio De Ese Estado Por La Gracia De Dios Creyeron En Jesús Como Hemos Sido Sabios Por La Gracia De Dios Debemos Saludarnos Entre Unos Con Otros Versículo 23 Que La Gracia Del Señor Jesucristo Sea Con Su Espíritu Amén Dijo Que La Gracia Del Señor Jesucristo Sea Con Su Espíritu Dentro Nuestro También Siempre Debe Estar La Gracia De Nuestro Señor Jesucristo Entonces Todas Las Cosas Lo Venceremos Por Fe Por Lo Tanto Debemos Esforzar A Vivir En La Gracia Del Señor Hasta Aquí Concluimos Con La Clase Número Once De Las Epístolas Carcelarias Segur Dios Dios Gracias por ver el video.